Hola, mi nombre es Macarena Orrego, soy ingeniero de desarrollo de marcas propias. Yo estoy encargada de desarrollar los productos bajo la marca Parent Choice. Esta marca viene de Walmart Internacional y es una marca propia, al igual que la marca Líder, Acuenta, Great Value, Selección, etc. La marca Parent Choice está enfocada en un surtido de bebé. Nosotros tenemos más de 150 productos con esta marca. Para desarrollar cada producto de esta marca, nosotros hacemos un análisis de categoría para buscar los productos que necesitan los clientes, pero a un mejor precio y enfocado en la misma calidad. Uno de nuestros productos más destacados son las toallitas húmedas con aceite de mou. Estas toallitas siempre están en nuestro pasillo central con un diseño muy llamativo, pero nosotros tenemos una gama de toallitas húmedas, enfocadas en el recién nacido, en niños más grandes, con aromas, sin aromas, todas hipoalergénicas, cumpliendo las exigencias del Instituto de Salud Pública. Otro de los productos marca Parent Choice son los pañales tradicionales y los pañales premium. Estos fueron desarrollados siguiendo el estándar de calidad de la categoría. Existen productos para la alimentación complementaria, como los colados de fruta, que son 100% natural. Estos, tenemos respaldos nutricionales de la planta, todos cumplen un estándar de calidad. También existen las galletas de arroz. Estas son importadas, no tienen azúcar, no tienen sal, sin aditivos y se deshacen fácilmente de la boca del bebé para su seguridad. También tenemos unos jugos 100% fruta, que vienen en un envase diferente, pero se pueden mantener a temperatura ambiente. Hemos importado líneas de chupetes, mamaderas, platos, cubiertos y vasos, todos estos libres de BPA. ¿Y cómo olvidar a nuestros productos de seguridad? Tenemos productos para la seguridad de la casa y para la seguridad del auto. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos a lo largo del país en todos nuestros supermercados, en Líder, Express, a cuenta. Y recuerden, son productos de calidad. Gracias. 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 Gracias.